El recinto ferial de Aranda de Duero acogió recientemente dos muestras caninas de gran relevancia. La cuarta exposición monográfica del Deutcher Jacques Terrier y el quinto concurso monográfico del Basset Haun, dos razas del ámbito cinegético que cada día reúnen más adeptos. Hay bastante gente de influencia del norte, Bilbao, San Sebastián, luego también tenemos bastante gente de Extremadura, de Ciudad Real, en fin, de Madrid, de Castilla y León también hay bastante gente, con lo cual es un evento que mueve a bastante gente de toda España. Pero vayamos por partes. Conozcamos en primer lugar a este gran rastreador que es el Basset. De origen fueron criados en Francia para cazar la libre a pie. Las características principales de esta raza son su carácter afable, que le hacen un excelente perro de compañía, y su tozudez cuando consigue detectar un rastro, momento en que dejará de obedecer cualquier orden, preocupándose únicamente de conseguir su objetivo. Los rasgos morfológicos que le caracterizan, corta estatura, gruesas extremidades, largas orejas, pelo grueso, hacen de él un perro ideal para conseguir su cometido principal. Seguir un rastro en cualquier terreno y con cualquier tipo de vegetación. En esta prueba se dieron cita los mejores Basset del panorama nacional, siendo elegido mejor ejemplar del concurso Dunlop Duaras de Bezne, hijo del actual campeón del mundo. En cuanto al Jack Terrier, fue mayor el número de participantes en la monográfica de este excelente cazador. Es un perro de origen alemán, es un perro polivalente, para la caza del zorro en madriguera, es un perro que se utiliza para la recuperación de especies o reses de caza mayor heridas, es un perro que trabaja perfectamente el agua, y bueno, pues un perro que se encaja perfectamente en el cazador español. El estándar del Jack Terrier, en cuanto a altura, oscila entre 33 y 40 centímetros, tanto en machos como en hembras. Y luego, en lo que se refiere a las aptitudes de caza, tiene que ser un perro que lata el rastro de caza viva, trabaja en madriguera, no tenga miedo al agua, se acaba de entrar en el agua perfectamente, viene al cobro, viene a levantar especies acuáticas. Le digo que el tema de la morfología es complementario a todas las aptitudes. Y todas, en conjunto, son las que definen a la raza, al Deutcher Jack Terrier. Junto con la monográfica de Deutcher Jack Terrier, estamos celebrando las pruebas de las PAN, es la selección de la raza, y con esto pretendemos, desde la asociación, realizar filtros y criar con perros que no tengan defectos. El PAN consiste en cuatro pruebas. Prueba al disparo, que no tengan miedo al disparo. Otra de las pruebas es la prueba del agua. El perro, genéticamente, no tiene que tener miedo al entrar en el agua. La tercera es la prueba de la liebre. Y la cuarta consiste en la prueba de la madriguera. Para concluir el evento y el estupendo fin de semana arandino, rodeado de Basset y Jacks, se otorgaron también las condecoraciones merecidas a esta segunda raza, los valientes de las madrigueras.